Hoy nos hemos reunido en Dublín con Merinu McDonnell, presidenta del Sinn Féin y candidata a primera ministra en la República de Irlanda. Esta misma semana el Sinn Féin ha fijado como fecha, como horizonte temporal, el 2030, el año 2030, para acometer la reunificación de Irlanda. El Sinn Féin está llamado a liderar las principales instituciones de este país. Ya lo está haciendo en el norte del país y a buen seguro lo hará después de las elecciones en el sur del país. Irlanda decidirá cuando el Sinn Féin gobierne las principales instituciones de este país y estamos absolutamente convencidos de que en esta misma década se podrá acometer de forma exitosa la reunificación de Irlanda. En ese sentido, creemos que los siguientes años también tienen que ser el momento para la comunidad autónoma vasca para plantear la renovación de nuestro estatus político. Un estatus político que nos tiene que dotar de herramientas jurídicas y políticas suficientes para hacer políticas públicas acordes al siglo XXI. Un estatus político que reconozca nuestro carácter nacional y que nos ponga en pie de igualdad con el Estado para poder afrontar los retos del siglo XXI.